Derechito al vicio, somos R.S. Cine y frente a la Plaza de Mayo, nos encontramos para ver un par de shows de Taiko en el Buenos Aires Celebra Japón que se celebró esta semana, así que acompañanos, tomate unos mates y escuchemos unos tamborazos. La Plaza de Mayo 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 La Plaza de Mayo